Llorando a mares, hoy preguntando a los cuatro vientos También me diga en donde se haya mi consentida Es imposible ya soportar este sufrimiento Estoy ahogando en la propia sangre de mi alma herida Yo no comprendo por qué se fue sin decirme nada Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldito porque la quiero Yo la bendito porque la doy por lo del alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Diosito santo sabe muy bien que sin ella muero Yo no la culpo ni la maldito porque la quiero Yo no la culpo ni la maldito porque la quiero Yo la perdí porque la doy por lo del alma Ay, 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 qué voy a hacer si el corazón me lo arrancó Lo que me duele más es no saber por qué razón me abandonó Por mis canciones ha de saber que a Dios le pido su perdón Que sea feliz donde ella esté aunque yo muera de dolor Yo no la culpo ni la maldito porque la doy por lo del alma Yo no la culpo ni la maldito porque la condena Lo que me duele más es no saber por qué razón me lo arrancó Yo no la culpo ni la maldito porque la de dolor